¡Fantastic Show presenta! La pequeña se quitó la vida involuntariamente, según el informe publicado por el forense que la examinó. Este trágico final sucedió el pasado 7 de abril en el domicilio familiar, ubicado en South North Reino Unido. Fue su madre quien encontró a la pequeña inconsciente y sin pulso. Según los servicios sanitarios que se presentaron inmediatamente en el lugar, la joven habría sufrido un paro cardíaco y fue trasladada inmediatamente al hospital donde falleció. Según la autopsia, la ex chica Disney se quitó la vida ahorcándose, algo que los padres no entienden ya que ella siempre ha sido muy feliz. Unas horas antes Maya estaba castigada en casa y no pudo ir a la fiesta con una de sus amigas por las malas conductas que sacó en el trimestre. Las notas habían sido peor de lo esperado, comentaron las profesoras a los padres, quienes estaban preocupados por su rendimiento escolar. Por la noche la familia al completo vio una película donde precisamente uno de los personajes se quitaba la vida. Al día siguiente, dos horas después de despertarse su madre, se encontró con el cuerpo. Según la autopsia no aparece ninguna sustancia, como tampoco una enfermedad. Se concluye que habría sido una muerte accidental. La conclusión es que Maya Alicia murió en el hospital universitario de Crayton por una presión fatal en el cuello, pero consideró que no tenía la intención de quitarse la vida propiamente. Hay un video también de Selena Gomez que está preocupando demasiado a sus fans. Una preocupación basada en el aspecto físico de Selena Gomez. No es un secreto que, tras su paso por la clínica psiquiátrica, hace ya unos meses Selena ha optado por dejar a un lado las estrictas dietas a las que estaba regida anteriormente. Y que las llevaron a padecer estrés y depresión, al verse siempre en el foco de su figura. Pero al dejar a un lado las dietas, la cantante ha ganado peso. Obviamente, no es nada del otro mundo. Aunque este durísimo video, entre comillas, como puntúan muchos, hay quienes consideran que incluso necesita ayuda para que no pase algo parecido con el tema de Alicia. Aunque en lo personal, eso ya es un extremo para mí. ¿Pero tú opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la maldición de las chicas Disney que sigue haciendo efecto actualmente? Déjame saberlo en la sección de los comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!